No te sientes bien, no te sientes bien Aunque no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay, me muero Por si no hay que sentirme, no vas a pedir Y si jamás se puede, no es tarde de su vez Yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez Porque yo, si no hay que sentirme, no vas a darme a tu vez ¡Gracias! ¡Gracias!